Tiempo de revancha para la selección mexicana. México tiene la oportunidad de por fin ganar la Nations League y tendrá de rival al mismo de siempre y ante su propia gente, Estados Unidos. El Tri derrotó fácilmente a Panamá 3-0 en semifinales. Los norteamericanos batallaron demasiado para vencer en tiempo extra a Jamaica. Las dos finales anteriores en este certamen, el equipo de las barras y las estrellas nos ganó. Primero en tiempo extra y después 3-0 en 2023, lo que le costó el puesto al técnico Diego Coca. Históricamente, México tiene balance positivo de 36 ganados, 17 empates y 23 perdidos sobre Estados Unidos. Pero en los últimos años son ellos los que se han llevado la mayor parte de los triunfos. El partido será este domingo a las 7.15 de la noche, tiempo del centro, en el AT&T Stadium.